No sé cómo tú cantas, no sé cómo es que te vienes, no sé cómo es que te vienes, no sé cómo es que te vienes, alegre el corazón, que en este mundo llego, debes de así sonreír, no tienes sentimiento, perdiste la razón, no sabes que en mi pecho, hay un dolor profundo, no creas que yo canto, toda mi emoción, la máscara que llevo, siguiendo en este mundo, no deja ver las penas, no deja ver las penas, que hay en mi corazón. ¡Alegancia! Una luz que me curaba, que solo a mí me pedía, y cuando en el baile estaba, cuando más de la batería. ¡Ay, ay, ay, qué horror! Tengo una pena muy negra, tan negra como el carbón, que se me muera mi suelda, sin que la planta de un ciclo. ¡Ay, ay, ay, qué horror! Tengo una pena muy negra, que solo a mí me pedía, y cuando más de la batería. Llega de encendida tierra Ay, 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 te olor